Buenas tardes, esto es Brande Voltor, va a ser una canción en español, espero que le guste. Te dejo hasta aquí, con un cuerpo hambriento y veloz, y a ti gracias a Dios, uno no cree en lo que oye, ángel de la soledad y de la desolación, preso de tu ilusión, vas a bailar, a bailar, bailar. Si es tan simple así, no jodes de mentir, claro que no siempre ves, resulta bien, atado con doble cordel, el de simular. No quieres girar, mañana te do, quieres pauliar y arremolinar. No quieres girar, cuando he visto tu vas y es al tez, tu secreto es, la suerte del principiante no puede fallar. Alguna vez quizás se te va la mano, y las llamas en penas invaden tu cuerpo. Y caes en manos del ángel de la soledad, y el gracias a Dios, tampoco cree en lo que oye. Ángel de la soledad y de la desolación, preso de tu ilusión, vas a bailar, a bailar, a bailar. Por mis penas bailes, y por tu solidez.